Siempre te hablé con toda mi franqueza Desde el momento en que te conocí Quería que analizaras entonces mi nobleza Yo valorar la tuya era mi único fin Para que tu alma no sufriera tristeza Que estando conmigo no fueras a sufrir Por eso te hice entonces la promesa De hacer lo imposible por verte sonreír Culpo a tus mentiras de que haya perdido Toda la confianza que sentía por ti En la desconfianza el dolor está escondido Dentro de las mentiras para hacerme sufrir En la desconfianza el dolor está escondido Dentro de las mentiras para hacerme sufrir Secretos y mentiras para ti jamás tuve Debiste hacer lo mismo pero no fue así Te acostumbraste a mentir tan fácilmente Si estamos separados no me culpes a mí Para que tu alma no sufriera tristeza Que estando conmigo no fueras a sufrir Por eso te hice entonces la promesa De hacer lo imposible por verte sonreír Por eso te hice entonces la promesa De hacer lo imposible por verte sonreír Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Fuera, gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!